caer en socapol malvito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hey, what the fuck? 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 Nooo, debería haberle traído. Nooo, debería haberle traído. No, 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 debería haber 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 traído. Tengo 10 Tengo que empezar a colistar recién Llevo como 3 semanas sin jugar A ver, voy a caer en un lugar piola Perdón, puedo dar piola de gran infinito Estoy jugando en torneo En torneo, no sé, lo encuentro difícil ¿Te acordás cuando ganamos la partida del torneo? ¿Cuando qué? ¿Cuando ganamos el torneo? Ah, sí, voy Está arreglada acá Aguantad, voy a hacer pipí Es loco No, 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 no Cómo voy a tener tan mala suerte, por Dios Ay, qué es esto Ay, qué es esto Ay, es malísimo Ay, es malo Ay, es malo ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Venga, el diálogo se quedó ¿La de basurgo o no? El diálogo se quedó en tres ¿No? 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde es que se cortó? ¿Ah? ¿Por qué se cortó tanto? ¿Por qué? ¿Por qué me cortó? ¿Me quedó? No, está bien ¿Tiene que matar? No, no está bien Bueno, vamos a encontrar el pelani No, no está bien 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 ¿Ahora has visto mi machilado por acá? No, no está bien 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 No está bien No está bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.